¿Por qué ellos están trabajando para Satanás? Si no existiera otra evidencia tocante a la naturaleza real del espiritismo, debería bastar a todo cristiano el hecho de que los espíritus no hacen ninguna diferencia entre lo que es justo y lo que es pecado, entre el más noble y puro de los apóstoles de Cristo y los más degradados servidores de Satanás. Al representar al hombre más vil como si estuviera altamente exaltado en el cielo, es como si Satanás declarara al mundo, no importa cuán malos seáis, no importa que creáis o no en Dios y en la Biblia, vivid como gustéis, que el cielo es vuestro hogar. Los maestros espiritistas declaran virtualmente, todo aquel que obra mal es bueno a los ojos de Jehová y él se complace en los tales, o si no, ¿dónde está el Dios de juicio? Malaquías 2.17. Mirad si el mismo pensamiento no se repetía ya en antaño. La palabra de Dios dice, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Esaías 5.20. Todo lo que están haciendo ellos. Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia. Anulan así el fundamento de la esperanza cristiana y apagan la luz que revela el camino hacia el cielo. No están diciendo ahora, bueno, la Biblia lo recopilaron unos cuantos bajo el mandato de la Iglesia Católica Romana, por tanto, seguir lo que dice la Biblia es seguir escritos falseados y por tanto se siguen cosas que no son bien para nada, sino todo lo contrario. ¿Fue esto así? Lo veremos pronto también cuando hablemos sobre el tema o una de las partes del Espíritu Santo. Si esto fue así o no. Pero el ataque de Satanás contra la Biblia es su fundamento para romper la esperanza cristiana y por tanto no avanzar hacia el cielo. Satanás hace creer al mundo que la Biblia no es más que una ficción o cuando mucho. Un libro apropiado para la infancia de la raza, del que se debe hacer poco caso ahora o ponerlo a un lado por anticuado. Es curioso que el mismo Vaticano, por ejemplo, ha aceptado la teoría de la evolución y dice que los relatos del Génesis, pues que, bueno, eran una forma de enseñanza para ese entonces que podemos extraer aún ahora, pero que es un mito. Está diciendo exactamente lo mismo. ¿Y cuánta gente hay que dice, va, la Biblia, esto es un cuento de viejas, esto es una cosa anticuada, antes sí, ahora ya, esto... No. Pues es lo que está diciendo Helen White aquí. Y para reemplazar la palabra de Dios, ese mismo Satanás ofrece sus manifestaciones espiritistas. Estas están enteramente bajo su dirección y mediante ellas puede hacer creer al mundo lo que quiere. pone en la oscuridad, precisamente donde le conviene que esté, el libro que le debe juzgar a él y a sus siervos y hace aparecer al Salvador del mundo como un simple hombre. ¿No es verdad esto, acaso? Así como la guardia romana que vigilaba la tumba de Jesús difundió la mentira que los sacerdotes y los ancianos insinuaron para negar su resurrección, así también los que creen en las manifestaciones espiritistas tratan de hacer creer que no hay nada milagroso en las circunstancias que rodearon la vida de Jesús. Después de procurar así que la gente no vea a Jesús, le llaman la atención hacia sus propios milagros y los declaran muy superiores a las obras de Cristo. Qué bien trabaja Satanás para cautivar a la gente. Es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas, mirad lo que está diciendo ella, está mudando sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos, reviste un disfraz cristiano. Interesante, ¿eh? Pero sus declaraciones hechas desde la tribuna y en la prensa han sido conocidas por el público desde hace muchos años y revelan su carácter verdadero. Esas enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas. Hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón y regenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. ¿Habéis hablado con alguien puesto en creencias gnósticas? Utilizan también la Biblia y cogen ciertas frases para apoyar sus creencias, desvirtuando el verdadero significado del texto. A tal punto que en el fondo hay cosas de la Biblia que les va bien y otras cosas que son desechables y otras que se pueden girar totalmente. Y Cristo, evidentemente, poco pinta. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón y regenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. Y cuidado, porque antes hemos visto cómo esto dice que también entraba dentro de las iglesias. Se habla mucho del amor de Jesús, el amor de Dios, se canta continuamente sobre ese amor, pero al lado de la verdad, todo bajo un sentimentalismo enfermizo y se deja de lado la base doctrinal, que es la que nos preserva de ir a unos extremos en los cuales Satanás puede utilizar para llevarnos a su terreno. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Dios ya nos perdonará. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Hay una iglesia que está haciendo exactamente lo mismo. Bueno, habla de la Biblia y de Cristo y en cambio niega cosas de la Biblia. ¿Conocer la iglesia católica romana? Sí, ¿no? Está haciendo precisamente eso. Hablan de la Biblia, pero solo ellos la pueden interpretar. Pueden decir lo que ellos creen que pone allí. Niegan cosas que están inspiradas por Dios y dicen que son mitos. ¿Os dais cuenta del paralelismo entre el espiritismo y el catolicismo? Aún veremos mucho más de todo eso de aquí en adelante. Pocas son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Muchas personas juegan con él sin otro objeto que el de satisfacer su curiosidad. No tienen fe verdadera en él y se llenarían de horror al pensar en abandonarse al dominio de los espíritus. Pero se aventuran en terreno vedado y el poderoso destructor ejerce su ascendiente sobre ellos contra su voluntad. Ya no pueden hacer nada. Han entrado en un terreno que ya quedan cautivados por Satanás. Los tiene cogidos. Pero una vez que los induce a abandonar sus inteligencias a su dirección, los mantiene cautivos. Es imposible que con su propia fuerza rompan el encanto hechicero y seductor. Solo el poder de Dios otorgado en contestación a la fervorosa oración de fe puede libertar a esas almas prisioneras. Y ya os dije una vez que he conocido personas que eran sacerdotes de Satanás. Sacerdotisas incluso. Que cuando quisieron salir de allí, se las vieron y se las desearon. Satanás no les dio ninguna facilidad. Su vida en peligro. Solo con el poder de Dios se han podido salir de allí. Y ahora son siervos de Dios. Pero no es fácil. No es nada fácil. Todos aquellos que conservan y cultivan rasgos pecaminosos de carácter, o que fomentan un pecado conocido, atraen las tentaciones de Satanás. Se separan de Dios y de la protección de sus ángeles. Y cuando el maligno les tiende sus redes, quedan indefensos y se convierten en fácil presa. Ya veis, por cultivar rasgos pecaminosos de carácter, puede llegar a acontecer todo esto. Por no querer cambiar. Yo soy así, si no te gusta, te aguantas. ¿Verdad? Esas famosas frases que se utilizan tantas veces. Pues a través de esto, pillados por Satanás. Los que de tal suerte se abandonan al poder satánico, no comprenden a dónde los llevará su conducta. Pero después de haberlos subyugado por completo, el tentador los empleará como agentes para empujar a otros a la ruina. O sea que va a formar una cadena. Uno va a seguir a otro. Por su influencia, claro. El profeta Isaías dice, en Isaías 8, 19 y 20. Y cuando os dijeren, acudid a los espíritus y a los adivinos, que chirrían y mascullan, responded. ¿No debe un pueblo acudir más bien a su Dios? ¿Por los vivos acaso se ha de acudir a los muertos? A la ley y al testimonio. Si no hablara en conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Si los hombres hubiesen querido recibir la verdad tan claramente expresada en las santas escrituras, referente a la naturaleza del hombre y al estado de los muertos, reconocerían en las declaraciones y manifestaciones del espiritismo la operación de Satanás con poder y con prodigios mentirosos. Pero en vez de renunciar a la libertad tan cara al corazón pecaminoso y a sus pecados favoritos, la mayoría de los hombres cierra los ojos a la luz y sigue adelante sin cuidarse de las advertencias, mientras Satanás tiende sus lazos en torno de ellos y los hace presa suya. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 y 11, nos dice, Por cuanto no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, Dios les envía la eficaz operación de error a fin de que crean a la mentira. Lo mismo que sucedió con Faraón, igual. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, sino también a Satanás y sus ángeles. ¿A quién estamos atacando nosotros desde aquí? ¿A los hombres? No solo a los hombres que hacen estas cosas, sino a Satanás y a sus ángeles. ¿Creéis que va a estar muy contento Satanás cuando hacemos esto? Han emprendido la lucha contra principados, potestades y malicias espirituales en los aires. Satanás no cederá una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de mensajeros celestiales. ¿Mensajeros celestiales quiénes son? Podemos ser nosotros, diciendo las cosas de Dios, pero evidentemente nosotros no tenemos el poder de rechazar a los demonios, a los espíritus de ángeles caídos. Gracias al poder de los ángeles de Dios, que Dios puede llegar a hacer todo esto. El pueblo de Dios debe hacerle frente, como lo hizo nuestro Salvador con las palabras, escrito está. Satanás puede hoy citar las santas escrituras como en tiempo de Cristo y volverá a pervertir las enseñanzas de ellas para sostener sus engaños. Los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las escrituras. Mirad si es necesario saber realmente lo que creemos. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Ya veis, esto, ¿a quién lo van a hacer? ¿A los no creyentes solo? Aquí está hablando de los creyentes, porque dice que debemos responder. Por tanto, tened presente que esto os puede pasar a vosotros. O a mí. A cualquier persona que esté atacando las cosas de Satanás. Es inminente la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra, dice el texto de Apocalipsis 3.10. Ya veis, una hora de tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Quiere decir que va a venir en un momento algo que nos va a probar a todos. ¿Qué va a ser eso? ¿Lo adivináis? Pues va a ser la venida falsa de Satanás, haciéndose pasar por Jesús. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es, con todo el artificio de la injusticia, a fin de alcanzar dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños seguirán aumentando. Seguirán aumentando. ¡Gracias!